Yo así me acordé de algo. ¿De quién te cae la estampa? Yo tengo la mía. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indy Mob. Los saluda Sebastián Huerta. Gracias por estarnos acompañando en este lunes 2 de abril. Estamos iniciando el mes, son las 19.6 y acabamos de escuchar a Unicornio Blanco, una banda de Monterrey, que ya próximamente estará el enlace en nuestras redes sociales para que lo compartan cuantas veces quieran. Y me escucho doble. Pero está bien para que compartan la transmisión en vivo y conozcan a Rebel Rider. ¿Cómo están? Amigos, rock and roll. Por favor, preséntense para que quienes escuchan y ven, sepan quiénes están hablando. Yo soy Diego y soy el batista. Yo soy Leo y canto. Yo soy Ando y toco la guitarra. Yo soy Michelle y toco batería. ¿Pisamos Rebel Rider? Eso iba a decir, como grupo, como gruperos. Oigan, cuéntenos cómo les ha ido en esto que llamamos escena independiente. Pues mira, es todo un trip. Es una montaña rusa, sobre todo en la cartera. No, pero bastante chido, la neta es que la gente ha respondido muy bien al proyecto. El proyecto no es si tú sabes, pero somos relativamente nuevos. Nos juntamos el año pasado por agosto y apenas acabamos de sacar Sencillo y existir en redes y empezar a tocar en vivo oficialmente en febrero. El 15 de febrero fue la primera vez que sonó en radio nuestra canción, el INSEE, que es nuestro primer Sencillo. Y el 16 de febrero presentamos la banda oficialmente en vivo. Es un camino breve, pero sí les ha dejado buen sabor de boca. Pero sabroso. Oigan, es que me llama la atención que comenten esta, pues relativamente, una banda relativamente nueva, porque el video está bien producido, las canciones están bien producidas y como que pienso que últimamente han llegado muchas manos, por lo menos al programa, que aunque llevan poco tiempo, están haciendo las cosas bien desde el principio. Creo que nosotros es un poco porque somos, o sea, cuatro personas que venimos de proyecto, la gente siempre ya sabe, se falta el que no quiere estar, que se sale, que es la novia, el que prefiere irse a trabajar a otra cosa. Eso casi no pasa. Es raro, ¿no? Es muy difícil de preguntar eso. Y creo que somos nosotros cuatro los con el resultado de esas 20 otras bandas que no llegaron a nada porque había muchísima falta de compromiso, etc. Y pues somos los que hemos aguantado hasta acá, ¿no? Y a través un poco más de, pues no sé, como un poco mejor así idea, a través más callo, son las tablitas de haber fallado tantas veces. Ya no quieres fallar. Ya medio sabes por dónde ir. ¿Y esas bandas donde cada uno estuvo antes siguen o ya? No, ninguna de las bandas que estuvimos así, todas terminaron. Sí, creo que todos éramos el ingrediente que potencializaba eso. Dice, en Rebel Rider está lo mejor de lo mejor. Sí, es verdad. Y éramos la bombita postivac de cada proyecto. Pues ya sabes que quitas ese, digamos, ese empuje. Y se acaba la diversión. Y se acaba la diversión, sí. Es que justamente pasa con muchas bandas que sí deciden seguir, pero llegan personas nuevas, ¿no? Y eso es lo que hace que el proyecto empiece a subir. Y digo, lo he visto varias veces que pasa eso, ¿no? Que son estos buenos elementos que llegan a otras bandas y es cuando las cosas se empiezan a tomar rumbo. Pues digo, un poco nos pasó a nosotros porque Leo y yo teníamos como una idea de iniciar lo que después se convirtieron en este proyecto y empezaron a trabajar con otra persona más que ahorita no está aquí con nosotros. Igual es un gran amigo, pero ya no, como que no funcionó con él. Sigue vivo. No lo mataron. Y queremos que siga vivo, ¿no? Porque luego... Bueno, es que bueno que no dijiste, se nos adelantó. Sí, no, no, no. Y luego pues nos reencontramos, Leo y Aldo se reencontraron y pues como que él trajo una nueva como energía a lo que estábamos haciendo. Y con Blanc pues ya habíamos trabajado antes y como que volvimos a empezar y como que alguien faltó. Eso es lo que faltaba, ¿no? Como que cambiar un poco la dinámica. Entonces sí un poco nos pasó a nosotros, nada más que todavía ni siquiera agarrando que teníamos bien el nombre ni las canciones de hoy. A ver, entonces me dan la razón. Llegaron las personas indicadas a Rebel Rise. Bueno, espere, los invitamos dos años después para ver si siguen los cuatro, ¿no? Oigan, platícala a la gente de qué va la propuesta de Rebel Rise. Pues mira, la propuesta de Rebel Rise es rock and roll. Básicamente los cuatro somos... Tenemos estas raíces de rock and roll a las que mal que bien hemos sido fieles durante toda nuestra etapa como músicos. Y creo que para todos nosotros Rebel Rise es como la banda que nos gustaría ver en vivo. O sea, básicamente es eso. Es ir a un bar. A nosotros nos encanta ir a ver propuestas en vivo. Las propuestas vienen después, pero el bar es lo que nos mueve. Y es un buen whisky viendo a lo que sería Rebel Rise. Entonces por eso nosotros estamos como personificando esa versión de lo que nos gustaría ver en vivo. Y pues este, creo que es como lo más honesto que hemos hecho todos. Es donde podemos así explayarnos. No hay limitantes, no hay barreras en el cuarto ensayo a la hora de componer. O sea, todas las ideas son bienvenidas. Y creo que hicimos una amalgama bastante chida en el sentido de que todos estamos a gusto tocando lo que hacemos. Y también, pues, al final suena como algo... No quisiera decir diferente, porque sería un cliché. Creo que todo el mundo dice eso. Pero sí, exactamente lo que dice Blanca. O sea, todo el mundo nos ha dicho que lo que somos Rebel Rider es genuino. O sea, que la gente de verdad en el escenario nos ve y ve que la pasamos así increíble. Creo que hasta abajo, mucho de lo que hacemos es pasarla bien. Te digo, y suena como a de vago, ¿no? Pero no, no me refiero a eso. Te digo, somos muy... Como que sí disfrutamos pasarla bien. Y por eso tocamos lo que nos gusta tocar y por eso así componemos lo que nos gusta tocar como individuos también. Y todo está como basado en divertirse, en pasarla bien, en pasar como un... Y que la gente, a su vez, pues, está haciéndolo con nosotros igual. Nosotros en el escenario estamos haciendo una fiesta. Y la gente, pues, la idea es que se vaya contagiando como de esta fiesta y de este desmadre y de... Hacer un video es una fiesta. Hasta el video es la razón por la que el video es así. Es la razón por la que es una fiesta. Donde el video también es algo muy real. O sea, filmamos... Me suena como que querían fiesta y... Bueno, pues ya grabado una vez para que el video... Hicimos una fiesta donde tocamos en el video. Invitamos a gente cerca de la banda, a cuates, a todo el mundo que conocíamos. Los invitamos a pasarla bien. Tocamos un show completo de todas las ruedas que tenemos, de todo lo que va a ser el disco. Lo tocamos completito y echamos desmadre con la gente. Y le dijimos al cuate que nos ayudó a hacerlo, que es un cuate que se llama Rob Murillo, que es un caraca, la verdad, en el video. Le dijimos, lo que necesitamos que hagas es que plasmes esto tal cual en un video. O sea, nosotros vamos a tocar en vivo. Eso va a ser lo que hacemos. O sea, no es un playback. El video no está filmado, no está actuado en nada. Y él tenía que... O sea, tocamos la canción un par de veces más para que tuviera él un poquito más material. Pero todo fue en vivo y la grabación y todo. Entonces es lo que estuvo como muy divertido, ¿no? Sí, porque en el video hay una anécdota muy chistosa que Aldo estornudó a la hora de estar filmando y todo el grupo de gente que estaba enfrente se engorrachó. Es que sí, qué bueno que mencionan esto porque luego como que no le empatan ahí al playback y al video y se nota que no están cantando, ¿no? Y así. Pues ahí, métanle un poquito más en la edición o pongan la canción y hagan como que están cantando, como que están tocando. Pero es cierto, ¿no? Y lo que les decía de los videos bien producidos, porque sí, últimamente han estado llegando por lo menos al programa bandas que ya están, como que ya tienen más idea de lo que tienen en mente para la banda. Y bueno, o sea, estos ya lo explicaron, ¿no? Ya vienen de un proceso. Y entonces Rebel Rider es el bueno. Nos ayuda, nos ayuda. No, es que ahorita creo que hay tantas herramientas, tanta tecnología que las bandas tienen a su alcance que la verdad sería tonto no aprovecharlas y no hacer algo de calidad porque creo que ahorita sí hay tantas propuestas allá afuera que lo que te tiene que hacer sobresalir de eso es que tengas como algún tipo de diferenciador y no tiene que ser tal vez musical, sino puede ser que tus videos tengan algún concepto o que... Tengas algo de que hablar. Tengas algo de que hablar. Tengas algo de que hablar de un discurso. Así es. Entonces creo que la verdad está bueno así ver que hay bandas que están aprovechando eso. Y pues son las bandas que admiras también. ¿Qué les parece que vamos a escuchar el tema, Lince? Eso. Para que sepan de qué estamos hablando. Así es. Vamos a escuchar Lince de Rebel Rider aquí en Indy Mob a través de Radio 13. ¡Woo! Estoy hablando por el ángulo de la cámara, yo te voy a salir como... ¿No? Casi tratando de meterte la toma. Casi la camisa. Sí, 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 sí. Aquí me imagino que sabes. Me llega como acá a la cabeza. La barba y la cabeza. Oye, ¿y tus colegas? Hoy nada más... Bueno, nos vamos dividiendo. Los lunes viene de Carla. Carla, este... Claudia. Este, los... Miércoles, Carlos. Y los viernes, George. Es que en el mail decía algo como de... No, imagínate, estuvimos los cuatro, luego a la banda de cuatro, o cuando se les ocurra venir más. Sí, hay mucho calor. Mucho calor. ¿Qué más hay aquí, eh? ¿Es como un corporativo de varias cosas? Pues, la estación y creo que acá abajo va a ser una agencia de viajes. Algo así. Sí, se aventaron sus dos meses de remodelación. Ya. Y, de hecho, nos vamos esperando a la otra cabina. Sí, sí. Sí, la que dice radio. Y, este... Porque antes estábamos allá y estaba más grande. Y esto servía. Y éramos felices por el espacio y la temperatura agradable. Pero ya, este... Esperemos que el próximo mes ya esté... Y va a quedar más grande que tiraron esto. Y vamos a la cabina corrida. Está bueno. ¿Y ustedes no tienen alguna playlist en Spotify? No, pero... Acabas de dar una buena idea. Sí, nos ponen como portada. No sé si lo que hacemos es... Todo lo que suena hoy se programará al día siguiente en redes. Igual, pues, todas las bandas que van viniendo las vamos poniendo en las redes. Casi, casi me llegan mis guayas ahí. Sí. Sí, me llegó a una guayas. Literal. O sea, literalmente... Veo mi casa desde... Esa casa parece... Esa casa parece... Me gusta llevar a la información. A ver... Sí, no, no. Esa es el calor, ¿no? ¡Ujú! ¿Cuánto tiempo llevan aquí ya con el programa? El 11 de abril cumplimos dos años Y ya la próxima semana El próximo miércoles estaremos En un programa especial ¿Y qué van a hacer? Pues estamos pensando Bueno, es que como ya no Alcanzamos fecha en algún bar en abril Nos vamos a ir al 15 de junio Ya va a tocar Vierge de Verne, La Dolorosa Y Cisnes Pardos Están buenos que nos avisen Dime de una vez que día para anotarlo Justo nos cancelaron ¿Viste que se deshizo Félix Sostein? ¿Por? No sé ¿Seguro? Porque ya lo puedo cantar No, pero sí están cantando ya normalmente Puede ser No, yo creo que sí ¿Por qué le pasó? Estaba lentura en Europa Según yo es porque no se le canta No, no vamos a conversar El cantar tan increíble ¿Dónde publicaron? ¿Por qué no publicaron? Se publicaron la foto de Transanta Muchachitos así Diferencias artísticas irreconciliables Bueno, la mejor banda de rock De esta era Bueno Como de este año Yo soy súper fan ¿Pero no se puso el vocal? Sí, güey Es este, güey ¿Con la liga? Sí, es un trío, güey No sabía No sé que era Es un trío, güey Sí, es un trío Bueno, mira Ah, sí El festival de cerveza De China No, no El cajito de MGR ¿Era en Grings o dónde era? Sí, Grings ¿De dónde era? Tató abajo del párpado Como la planta ¿Qué tipo más duro? Es un tatuaje Fernando Tennessee Tiene como 10 tatuajes en la cara Ah, y es ruso, además Un tatuaje Sí, farewell Ajá Bueno, ¿podrán hacer ahí por el school? Ah, sí, güey ¿Salió ayer? Ayer fue ahí O sea, yo sí me puse triste La neta Sí me mames la banda Pero sí Pero por supuesto Igual ayer tú Dijo que su nuevo cantante Iba a ser el Sammy Haga Uy, pero Como es una broma Que hacer como gana Claro Que por supuesto Dice Guasajoke ¿Lo aniste en los canales? No, me puse muy triste Es que para nosotros No aplica tanto No tanto Entonces nos creemos todo Todo lo que sacan nuestras bandas Sí, güey Sí, güey Nos creemos todo El 28 de diciembre Sí, uno ya está esperando Todo el año Nosotros 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 Nos vamos a tocar Ningún nivel de Brasil Y como habíamos hecho la rola La texta nos creyó Lo más que había Hicimos una rola Para Un trabando Para la texta En los canales Ajá Y Entonces O sea, pusimos Los puestos En el 28 de diciembre Hicimos un player falso El post de la Pertumana Es que El post De la ceremonia Era Pertumana Pero es que Eugenio Dumaná Eugenio Nervés Y Pusimos Pura divertida Pusimos bandas reales H Bahía Pusimos el Pusimos En la Pocas Investigamos Estabas Invitaciones Especiales De Ronald Y Nos la volamos Sí, sí, sí Está increíble De hecho Es mentira Hasta que se vuelva Real Ya si Si llega Ah, pues sí Ya estoy Fue muy cagado Fertumana Fertumana Está increíble Hay que empezar A usar A Fertumana Como Francisco Certe Francisco Certe Francisco Es El Roby Fertumana El comodín De la banda Igual Más Sacó Un amplio Así El nuevo Y mejoradísimo No sé qué MBH 400 Con 16 Canales Así Que traía 16 Canales Oye La banda Se empezó a volver loca No mames A huevo Yo lo quiero De todo ¿Qué hable? Para No 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 Pero se me hace Que sí Es Que No Así Now For your Rocking No sé qué También Cuando Tú Elegí A mi Cága Yo dije Sí Sí Me voy ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Aquí todos nos creemos ¿Qué hará? ¿Qué hará? Yo para Ya acabo de echar Desmadre Y ya ¿Eso es el Que está ahorita ¿No? ¿Eso es lo que se ve? No Ese es el once Ah ya vi Eso se ve Igual es el anuncio Igual cuando Le dejan En TV Azteca Eso es lo que está pasando En televisión Pero no La respuesta A tu pregunta Sí Continuamos Aquí en IndieMob Seguimos platicando Con Rebel Rider Y ahorita Tocaron un tema Que siempre Tratamos con las bandas Es cierto Que Rebel Rider Se va a los bares A conocer Nuevas propuestas Sí Sí Eso sí Es real Es real También vamos A emborracharnos Pero Nos gusta Aprovechar A ver buenas bandas Y en estas aventuras ¿Qué bandas Han descubierto? Bueno Y malas también No importa Ah porque aparte Yo siempre digo Hay una banda Que sí Nunca los había escuchado Porque digo La Vulture Yo ya lo había escuchado Pero nunca lo habíamos visto en vivo Pero para mí no fue sorpresa Porque ya sabía que iban a ser increíbles Pero los mesoneros Son venezolanos Ajá O sea yo estaba En la barra Prima Cook Estaba en la barra Pidiendo un whisky En el imperial Sin saber Qué iba a ser Ese día No sabía Quiénes eran los mesoneros En los cuates En los cuates tocaban con ellos Ajá Entonces fuimos a ver Nuestros cuates Terminando nuestros cuates ¿Quiénes eran? Los cuates Hotberries Hotberries Ellos sí Es puro rack Sí Entonces Yo estaba así Con el bartender De ahí Es muy amigo nuestro Entonces estaba platicando Con él Pidiéndole unos tragos Empezó la primera rola De los mesoneros Y así Voltea en automático Así son esas veces Que no puedes dejar de verlos Y todo el set Estuve así Impactado Impactado Además Con los mesoneros Pasó algo muy extraño Porque como que el nombre Piensas que es una banda X ¿No? Así como chafas Los mesoneros Sí ¿Qué es eso? Y hoy es La primera rola Dices como Ah Están gañones Tocan muy bien No pues guau Lo hacen excel Buenísimo Yo lo único que le reclamo A los mesoneros Es que nos hayan dejado plantados Ya dos veces Pero Pero es cierto Sí Yo los vi Antes de todo eso Los vi en vivo En un festival Que se llama Preludio Y la gente Que ya estaba ahí Los pusieron a brincar Y por lo menos Yo no los conocía Entonces ¿Qué tal la gente Empieza a brincar Al lado El imperial Se conectaron así Muy bien la mente Y además de los mesoneros ¿Qué otras buenas sorpresas Han llevado en estas aventuras De Rebel Raider? Yo también a Beta Los conocía así Yo te digo Y ahorita ya son más grandes También Pero ha crecido mucho Pero también ya los conocía así Literal un día En el imperial Y digo Vamos a seguir al imperial Por lo que puedes ver Y literal así un día Como que nos topamos Yo no los conocía Y pues la verdad Hicieron excelente Yo a los danios Los conocí en Pasagüero ¿Ah sí? Bueno ya los danios Sí los conozco de ellos Voy a caminar En Pasagüero Voy a tocar en Pasagüero Tocan los danios Vamos a verlos Y órale Si tocan chido Tocan muy bien Han de ser buenos Este también Por ejemplo Pasa mucho Que escuchas de una banda Y nunca la oyes Y nunca la has visto en vivo Entonces Cuando vas a verla en vivo Pues puede ser una sorpresa Chida O dices como Y Entonces como que es Depende O sea porque también Así como entrar Y descubrir una banda Me ha pasado con los besos Eso también lo que A mí personalmente Me pasa Es que Lo que a mí me gusta escuchar Es más lo que estamos Diendo nosotros Y es este tipo de música Como mucho Con mucha más actitud Y la mayoría de las bandas Ahorita en México Están en una corriente Como demasiado tranquila Que respeto Y hay bandas Que me gustan mucho Incluso Nada más No es lo mío Así no No es lo mío Digamos Entonces pues Creo que a veces Me pasa que Me la paso bien Porque tocan bien Pero no es una banda Que luego Termino yo siguiendo No los traería yo En mi celular Así me gusta La música más pesada Y en México La mayoría de las bandas Como que están creciendo Y saliendo Y todo esto De esta escena Están como en esa corriente Como de SOE Hacia más O sea más O sea más drogas Más drogas Y menos Y menos Y menos Y menos psicodélicos Todas las psicodélicas Nos llevarán a los doors Mándenle saludos A Hugo Navarro ¿Qué onda? Pilar Álvarez ¿A quién? Pilar Álvarez ¿Qué onda? No sé quién es ¿Quién será Pilar? Eneira López ¡Holi! Gracias por irnos Y disculpen Pero no puedo bajarle Había otros saludos Por ahí Pero mándenle saludos Saludos a todos Los que no tuvimos el nombre Igual Ah Mayito El stuntman Él es el stuntman de Diego Cuando hay que Deber demasiado Lo mandan a él Cuidado y salud Camila Riojas Y Paulina Garza También ando por ahí Ah ya Creo que era Paulina Garza La que sí Salúdenme a mí Saludos Pau ¿Cómo estás? Hola Camila Camichillo A ver si un día Las conocemos en persona ¿No? Siempre nos dicen Nos mandan a Suenan guapas Y nunca las hemos conocido Emerson 412 Emerson 412 Oigan Y si no pues que vayan Al Imperial ¿No? Porque Rebel Ray Andan al Imperial Los van a ver Los van a ver Oigan En el Imperial Levantas un vaso Y sale alguno ¿Ya, Gabriero? ¿Ya? Literal Y otras bandas Con las que ustedes Hayan alternado Que digan Estas bandas También merecen ser Escuchadas A mí me gustó mucho Match Riders Son los tipos Muy divertidos Son los tipos Durísimos Divertidísimos Traen un super show Es una cosa Bien diferente Bien diferente No te la crees Si tienen la oportunidad De verlos Match Riders Buenísimos también Sí, sí son excelentes Sí, son luchadores Entonces están Sí, traen una onda O sea, no luchadores De la vida Luchadores No son luchones No son luchones No, sí son luchadores De la vida real Y se caracterizan De luchadores Y tocan como punk Entonces está increíble Sí los conozco Pero no los he visto en vivo Te lo recomiendo Además, te vas a divertir Muy divertido Muy divertido O sea, no es el tipo de género Que escucho muy seguido Pero es que ellos Están en un show divertidísimo La vez que los vimos Nos pasó que ya habíamos tocado Entonces estás en ese periodo Donde ya estás harto O sea, podrías estar tocando music Y dices Ya que acaban esos weyos Ya que se bajen Y no, ellos cambiaron Cambiaron la historia Entonces nos sentábamos Y se suben unos cuates Así como pintosos Digamos, ah, ok Y se ponen a tocar Y dicen como, ah, ok Y acaban el show Y es como de Y acabamos parados En las mesas con ellos Una cosa muy divertida ¿En qué bar los vieron? En Puebla Fuimos tocar con ellos En la despachería En la despachería de Puebla Estuvo bueno, la verdad Muy, muy Y el dueño de la despachería No se enojó Porque la gente estaba en las mesas No, la gente estaba Todos estaban Hasta llegaban Y quitaban los cascos En chile para que la gente Pudiera echar Sí Vamos a armar Es una buena 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 Hay una banda De un cuate También de nosotros Que se llama Monte Coral También es una banda Así, medio honda Pop Argentino Sí Como pop Pop argentino Literal Sí Probablemente está ofendido Pero real O sea, da igual Si es un fact No puede ser ofendido Es un hecho Es un hecho Y un saludo a Alex Alex Patrick Es vocalista de esa banda Muy, muy chido Y a mí también me gusta mucho A ver Con que le atacamos Es Andrea Franz A mí me gusta mucho Es como Dream Pop Ella sí está como en esa corriente Pero ella es una Ella es de California Como que ella lo siento Como cuando ella lo hace Lo siento muy genuino Como que siento que ella sí lo trae así De nacimiento O sea, ella creció en esa corriente Y se me hace mucho más genuino Que muchas otras de las bandas Que escucho tocar Como ese Muchos de esos Ya nos oímos tocar Otras cosas que no les jalaron Y se montaron al tren Pero ya Andrea Bueno, mira ¿Con que no se suban al reggaeto? Sí, no Porque ahora Hay muchos que cantaban pop Oye, dice que no le topes la cara a Aldo Por favor Camila Gracias, gracias Hay que hacer branding Oigan Y se han llevado Supongo Malas sorpresas ¿En qué sentido? De que no les gusta la banda Bueno Que no les guste Puede ser, ¿no? Sí Siempre se nos topa bandas Que no nos gustan Pero Una cosa es O sea, no es algo que yo escucho Y me guste Y disfruto Pero otra cosa es que Consideren que sean malos Ajá Y me refiero a que son malos Pues digo, o sea O sea, sí Sí han existido alguna vez En la historia En las otras bandas Que no han tenido así Pues como el compromiso De tocar mucho De ensayar Como que se les ve como La falta de interés Ajá Más que A mí no me gusta juzgar el talento Porque hay siempre Para arriba y para abajo, ¿no? Pero sí se les ve a ciertas bandas Como esa falta de compromiso O falta de interés En perfección Ajá, perfección Ajá Yo es una palabra que Voy a evitar usar En toda costa Pero siento que es Siento que es mucho más Como las ganas De ser mejor Y crecer como Contigo mismo Y competir contigo mismo Para ser mejor Que si tienen o no talento Yo creo que todo el mundo Tiene un talento ahí Nada más Pues a algunos Les da floja Para descubrirlo Yo creo que los vamos a invitar A un viernes sin censura Porque como que Les veo ganas De decir nombres Pero ya el papá dijo ¿Puedo decir? Para contestar Pero el periodista incisivo Pero dime nombres Está bien Es la primera También como que Nuestra filosofía de banda Es O sea Ponernos Digo, ¿qué? Pero mira Ante todo sinceridad Siempre te hago una onda Y probablemente Sea por eso Porque siempre Nos gusta Estamos ahí Pero Está bueno eso O sea Me gusta que seas como O sea O sea Que luz Esa es cool Es miedo A tirar las preguntas Siempre es como ¿Quién admiras? Y así Pero a ver Aquí ¿Quién te cae? Lo hacemos Ya y sin ningún Este Miramiento Los viernes Los viernes sin censura Pero también Aparte del lenguaje Es decir ¿Con quién? ¿Quién no trabajar? Porque Los viernes ya vendríamos Un poco más Más de Entonces ya los invito A las 8.40 Para que ya Ya tengan sed De la peligrosa Y llegan No, ya vamos a decir Todo ya Sí, yo todo Yo le voy Es decir ¿Qué músico te cae mal? Estos tres Oigan ¿Algo más Que quieran agregar? Que la gente Debe saber esto De Rebel Rider Pues mira Ahorita Ahorita estamos Promocionando Lo que pasa es que La banda es muy nueva Entonces nos gustaría Que nos conocieran Ahorita que estamos Como en el proceso De sacar más cosas A las redes Y ahorita estamos Promocionando algo Que para nosotros Es como súper importante Que es una playlist Que tenemos en Spotify Que se llama El origen del lince Todo esto Son canciones Que te llevan O sea Si tú las escuchas Detenidamente Son canciones Que te llevan A lo que es lince Entonces Puedes empezar A como A armar así El rompecabezas De decir Ah ok Esta parte Se la robaron De acá Y yo todavía De web Poniendo la atención Pero igual Estoy diciendo Es una forma Más chida De decir Son nuestras Influencias Más sincera Más sincera Exacto Entonces Sí Y nuestras Redes sociales Que nos sigan Nos sigan En redes sociales En todos lados Nos encuentran Como Rebel Rider Band Rider se escribe R-Y-D-E-R Estamos en Facebook Estamos en Instagram Y que se den una vuelta En YouTube Para que chequen Nuestro video Y sigan En esta playlist Creo que les va a gustar A la gente Que le gusta nuestra música Porque De la canción Lince Sale El 100% De este proyecto Entonces O sea A pesar de que Es las influencias De la canción Alcalde Cuéntate Las influencias De la banda Lo que De Lince Salieron el resto De las canciones Entonces Todo lo que van a venir Escuchando Ya se van a poder Dar una idea Con nuestro Big Bang Básicamente Nuestro bosón De Higgs De ahí Salió todo Y hay otro secreto En la banda Si llegas al final De la barba de Aldo Te vuelves parte de la banda Por eso Solo somos cuatro Por ahora Se remora Que si la tocas Cuatro veces Seguirás el título Entonces ahí Este Gabriela Pilar Paulina Creo que se acaba de De emocionar De emocionar No de agregar No pero no Ya no quiero saber nada Rebel Rider Muchas gracias por venir A IndyMob Lo voy a invitar A un este Viernes sin censura Menos al Al Maduro Al que contesta Con Salirme una prueba Para que vean Cómo puedo Evadir todas Esas respuestas A un gran Cuando se acaba La polaca Bueno te podemos Seguir invitando Si vas por la vía Independiente Carmen Salinas Está ahí metida Bueno es mejor Para que sea más fácil Plurinominal Muchas gracias por venir A IndyMob Y los esperamos Un viernes sin censura Para que puedan hablar Sin ataduras Saludos a la banda La bandera rock and rollera No se despeguen Seguimos con más Aquí en IndyMob A través de Radio 13 Ay caramba Dijo el Barcino Oye nos regalas Ahorita una foto Aquí contigo Que se ve así Si me da el corazón